Voy a pasar y pasar todos los días por tu casa Hasta que me diga tu mamá ¿Quién es este hombre que tanto polvo levanta? Espero y no te molestes porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti, te amo bastante desde que te conocí Ay chiquitita, asómate a tu ventana, oye los ruegos Del hombre que tanto te ama, me gustaría que me dé una esperanza Para no andar, pase y pase por tu casa Ay chiquitita, asómate a tu ventana, oye los ruegos Del hombre que tanto te ama, me gustaría que me dé una esperanza Para no andar, pase y pase por tu casa